Corea en su nombre. Desde los rincones más remotos de Centroamérica hasta las grandes ciudades, Nayib Bukele es aclamado por los masas. Su liderazgo ha desatado un fenómeno sin precedentes, un torbellino que desafía a las élites y las estructuras de poder que creían tener todo bajo control. El modelo Bukele ha logrado lo que muchos consideraban imposible, ser de un país marcado por la violencia, un ejemplo a seguir en materia de seguridad. Las cifras no mienten y los medios internacionales lo confirman. Costa Rica, Honduras y otros países lo ven como referente mientras los viejos poderes tiemblan ante su popularidad. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del vídeo. La región lo aclama. Nayib Bukele se ha transformado en un fenómeno imparable, un torrente que cruza fronteras y sacude los cimientos de las viejas élites que por décadas dominaron a Centroamérica. Desde El Salvador su influencia ha calado hondo, no sólo en su país, sino también en los países vecinos que ven en su figura una especie de faro en tiempos convulsos. Bukele ha hecho lo que muy pocos líderes han logrado romper con lo establecido, desafiar a las élites políticas y empresariales que por generaciones se mantuvieron en el poder. Y lo ha hecho no sólo con palabras, sino con acciones concretas. A sus enemigos les incomoda el fulgor de su popularidad y a las élites que ven desplazada su hegemonía, desaterra su capacidad de conectar con las masas. Lo que antes se veía como imposible, un cambio en la estructura del poder en Centroamérica. Hoy es una realidad que lleva el nombre de Bukele, en lo que muchos llaman ya la Bukelemanía, un fenómeno que no conoce fronteras ni ideologías. Desde que asumió la presidencia en el 2019, el clima de seguridad en El Salvador ha sufrido una transformación que resulta casi difícil de creer. El Salvador, un país que durante años fue conocido como uno de los más peligrosos del mundo, sumido en la violencia de pandillas y el crimen organizado, ha dado un giro sin precedentes. Los índices de homicidios que una vez superaban los 100 por cada 100.000 habitantes han caído a mínimos históricos, alcanzando tasas comparables a las de los países llamados del primer mundo. Este descenso no ha sido producto del azar ni de políticas blandas que intentaron abordar el problema superficialmente, sino de una estrategia firme, incluso polémica pero innegablemente efectiva, que Bukele implementó con decisión. Las viejas políticas que parecían proteger más a los criminales que a los ciudadanos han sido desmanteladas, dejando paso a un modelo de seguridad que ha puesto a El Salvador en el mapa internacional como un referente. El periódico más importante de Costa Rica, el diario Extra, no pudo evitar destacar en su portada un hecho que ha sacudido la conciencia de los costarricenses. El Salvador, un país que solía estar sumido en el caos de la criminalidad, es ahora más seguro que su propio país. En su nota citan a ex ministros de seguridad costarricense que coinciden en algo que hace tan solo unos años hubiera sido impensable. El Salvador es hoy, bajo el mandato de Bukele, el país más seguro del continente americano. Las declaraciones son impactantes, no solo porque reconocen la efectividad de las políticas de Bukele, sino porque evidencian el creciente problema de criminalidad en otras partes de la región, que parecen no encontrar soluciones ante la magnitud del desafío. En un continente azotado por la violencia, la figura de Bukele emerge como un líder que ha logrado lo que otros no han podido, y eso es algo que resuena en toda Centroamérica. Honduras, otro país que ha sufrido las garras del crimen organizado durante décadas, también ha puesto su mirada en el modelo Bukele. En una investigación publicada por uno de los periódicos más influyentes del país, se destacó la construcción de la megacárcel, una obra monumental diseñada para albergar a los pandilleros más peligrosos. Miles de pandilleros han sido confinados allí, en un acto que muchos consideran el golpe final contra las estructuras delictivas que asolaban el Salvador. El modelo Bukele no es solo una serie de políticas. Es una nueva forma de gobernar, una manera de enfrentar los problemas sin temer a los viejos poderes que durante tanto tiempo controlaron las decisiones del Estado. El fenómeno Bukele ha captado la atención incluso de los medios internacionales, como lo demuestra un reportaje especial de la periodista costarricense Katia Cárdenas de Repretel, titulado de un país peligroso a referente en seguridad. En su reportaje Cárdenas viajó a El Salvador para constatar de primera mano los cambios que el país ha experimentado después de la llegada de Bukele al poder. Las imágenes mostraban un país que apenas unos años antes había sido considerado uno de los lugares más peligrosos de América Latina, ahora convertido en un sitio donde los ciudadanos podían caminar por las calles sin miedo. Pero lo que verdaderamente asombra es cómo la figura de Bukele ha trascendido las fronteras de su país. No es solo un presidente amado por su pueblo, es una figura respetada y admirada en toda la región. En Guatemala, en Honduras, en Nicaragua y Costa Rica, los ciudadanos claman por tener un líder como él. Alguien que ponga orden en el caos y que, sobre todo, no tenga miedo de enfrentarse a los poderes establecidos. Las encuestas en estos países revelan algo sorprendente. Si Bukele se presentara a elecciones en cualquiera de ellos, ganaría con amplia mayoría. Esta popularidad regional es una bofetada para las élites tradicionales que siempre han temido a los líderes que no pueden controlar y Bukele es el epítome de esa amenaza. No es de extrañar que las élites, tanto dentro como fuera de El Salvador, vean a Bukele como un adversario. Las políticas de seguridad que han implementado no solo han devuelto la tranquilidad a su país, sino que también han desplazado los intereses de grupos poderosos que durante años se beneficiaron del caos y la violencia. Para estos grupos, Bukele representa un peligro no solo porque ha arrebatado el control que tenían sobre las instituciones del Estado, sino porque ha demostrado que es posible gobernar sin depender de ellos. Cada vez que Bukele aparece en un acto público rodeado de multitudes que lo aclaman como un héroe, las élites tiemblan ante la posibilidad de que este modelo de liderazgo se extienda por toda la región, destruyendo el estatus quo que tanto les ha bendecido. El centro de confinamiento del terrorismo es quizá el ejemplo más claro de cómo Bukele ha desafiado los poderes establecidos. Esta megaestructura diseñada para aislar a los criminales más peligrosos es una demostración tangible de su compromiso con la seguridad del país. No es solo una cárcel, es un símbolo de su lucha contra el crimen y el caos que durante décadas dominaron la vida de los salvadoreños. En ese lugar los criminales ya no tienen poder y el Estado ha recuperado el control que antes estaba en manos de las pandillas. El mensaje es claro y en el gobierno de Bukele no hay espacio para la impunidad de aquellos que intenten desafiar el orden serán enfrentados con todas las fuerzas de la ley. La transformación de El Salvador no ha pasado desapercibida y los medios internacionales continúan destacando los logros del presidente desde el Washington Post hasta The Guardian. Bukele es mencionado como un líder que ha logrado lo que otros solo han prometido. Mientras en otros países los políticos hacen campañas prometiendo seguridad y orden en El Salvador es una realidad palpable. Los titulares hablan de un milagro centroamericano y aunque muchos se resisten a darle el crédito que merece es innegable que Bukele ha puesto a su país en el mapa de una manera que nadie lo esperaba. Sin embargo el camino hacia el éxito no ha estado exento de críticas. Algunos detractores tanto dentro como fuera de El Salvador lo acusan de autoritarismo, de concentrar demasiado poder en sus manos, pero para la mayoría de los salvadoreños estas críticas son insignificantes frente a los resultados tangibles que han visto en sus vidas cotidianas. ¿Qué prefieres? ¿Un país donde se siguen los dictámenes de Estados Unidos para que ellos resalten tu supuesta democracia formal pero reina el caos? ¿O uno como El Salvador? La respuesta parece clara cuando se escucha a las multitudes que vitorean a Bukele en cada aparición pública. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.